Bueno, nosotros más o menos habemos entre vendedores, así en sí, en sí, habemos unos 20, 25 vendedores. Lo que pasa es que de pronto uno viene aquí a otra persona y le compra a uno un producto y uno se lo vende, pues incrementa más el vendedor, pero en sí somos de 20 a 25. Pues sinceramente nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo con la alcaldía porque no hay un lugar para adecuarnos, un lugar apropiado. Yo precisamente esta mañana hablaba con el administrador del mercado, el cual me dice que nos piensan ubicar en el antiguo matadero de aquí en la parte de abajo, el padellón de carnes. Pues sinceramente nosotros no estamos de acuerdo porque yo le digo que nosotros ya estuvimos ahí, a nosotros ya nos ubicaron una vez ahí y fracasamos. En la panelera también nos ubicaron una vez y fracasamos debido a que la gente no va a bajar hasta allá y que no está en condiciones higiénicas ni aptas para manipular alimentos. De todas maneras uno no puede tapar el sol con los dedos. ¿Cómo vamos a decir que de un momento a otro vamos a socializar a tantos vendedores si es que el municipio ni la administración del mercado tiene las adecuaciones? Pues yo le pido a la alcaldía a nombre del demio mío de Aguacateros y en nombre de nosotros pues que si se viera la posibilidad de que nos dejaran trabajar acá donde estamos ubicados. Pues yo le digo a la alcaldía que yo sé que el nuevo decreto de la policía es recuperar el espacio público, pero resulta que donde nosotros trabajamos son dos calles ciegas, no son vehiculares. Y están dentro del mercado, no están en el centro histórico de San Gil. Yo me sentiría muy contento que nos dejaran acá donde estamos.